No me importa tu pasado, me interesa tu presente De ti dicen tantas cosas que ya no quiero escuchar Quizás algo sea cierto en todo lo que comentan Pero para ser sincero yo tampoco he sido un santo No, no te voy a dejar y digan lo que digan, junto a ti seguiré No, no te voy a dejar y aunque sufra la gente yo siempre te amaré También de ti muchas cosas se rumoran Me dicen que no debo continuar con tu amor Para mí lo importante es saber que me amas Lo que antes hayas hecho no te lo voy a cobrar No, 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 no te voy a dejar Y digan lo que digan, junto a ti seguiré No, no te voy a dejar y aunque sufra la gente yo siempre te amaré Y lo que viene es swing Vení pa' acá Coge Como A mí no me importa lo que diga la gente A mí no me trastrocha lo que digan, lo que hagan Ni lo que quiera esa gente A mí no me importa No, no, no Lo que diga la gente A mí no me importa que me digan nada Siempre y cuando estés conmigo seguro hacemos esto cuento de hadas A mí no me importa Lo que diga la gente Que hablen Que hablen Que piensen Que inventen Y que se vuelvan dementes A mí no me importa Lo que diga la gente Para mí lo importante es saber que me amas Toma la llave de mi corazón Son, son que lo entrega esta dama Oye, Francia Sabes una cosa No creas más en cuentos Ok Así es, Santarito Lo pasado, pasado Oídlo Te, te, te caché Ahí Pacífico A mí no me importa Hablan de ti, hablan de mí Pero solo tú me haces feliz Lo que diga la gente No me importa lo que digan Que comenten, que lo inventen A mí no me importa Olvidemos el pasado Me interesa ser presente Lo que diga la gente Coge, ajá Coge, ajá Coge mi corazón Que es tuyo ¡Ey! 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 ¡Gracias!